Un millar de españoles se suma a las fuertes restricciones de agua puestas en marcha en Ciudad del Cabo por culpa de la sequía. Aunque las autoridades locales ya anuncian con triunfalismo que la urbe se va a librar del temido día cero, en el que el nivel de las presas llegaría al 13,5% y el servicio normal de agua se interrumpiría, los residentes deben usar todavía 50 litros o menos por persona al día, hasta que lleguen las lluvias en junio. Duchas cronometradas, instalación de tanques para recoger el agua de lluvia o tratar de reutilizar el agua en casa lo máximo posible, se han convertido en norma del día a día para los habitantes de la segunda urbe más poblada de Sudáfrica. Empezó el año pasado y como fue un poco gradual nos fuimos aclimatando poco a poco y ahora vivir con 50 litros al día no nos supone mucho agobio, la verdad. Aunque Ciudad del Cabo es la punta de lanza de la batalla contra la sequía, el fenómeno afecta a amplias zonas de Sudáfrica, tanto que ha sido declarado desastre nacional por el gobierno.